Hola, yo soy Paco. Y el día de hoy tengo una súper invitada especial. Ella es Pam Sasha. ¡Yas, mamá! Que ya moríamos por colaborar, pero no se nos hacía. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Pam? Vamos a hacer tu sueño realidad. Vamos a cumplir ese deseo que ya tanto anhelabas, que ya tanto pedías. Porque en tus videos siempre te veías como de ya quiero ser drag, quiero que me conviertan en una hermosa drag y muy fierce, muy perra. Muy perra. Y pues al papá de Paco no le va a gustar esto. Hola, señor, papá de Paco. Y pues mientras Pam me maquilla, vamos a estar respondiendo las preguntas incómodas que me hicieron en Facebook y en Twitter. Y pues comencemos con esta transformación. Comencemos. ¡Comencemos! ¡Yay, mamá! ¡Mamá, wey! Y antes de comenzar, quiero darle una sorpresilla a Paco. Le dije desde hace unos días que le tenía una sorpresilla que si la tuviera en las manos, ya totalmente se convertía en una persona súper fierce, empoderada. Y aparte, como siempre, lo veo que tiene calor en sus videos. Le traje un regalo súper especial, súper adecuado. Pues busca abajo de tu cama. ¿Abajo de mi cama? Abajo de donde estás tú. ¿Aquí algo? Sí. ¡Ay! Ah, no, pero lo hice al revés. Está súper fierce. Pero estos son como súper fierce porque no nada más, o sea, se ven súper grandes, se ven como súper grandes. Estos los tienes que abrir como de una forma muy perra. ¿Cómo se abre? Agarras así, tu dedito como de así. Ajá. Lo dejas. No, me encanta, me encanta. A ver. ¡Yas, mamá! ¡Werk! Esto es súper cool, gracias. Ya con esto se te quita el calor. Te secas el maquillaje. Te secas el maquillaje. Todo súper perfecto. Qué cool, qué cool, gracias, de verdad. Y pues bueno, ahora sí, comencemos con la maquillada. Con la transformación. Ok. A ver, ven. Este es lo que va hasta ahora el proceso. Por ejemplo, ahorita ya tapamos completamente la ceja para hacer una ceja súper como ligerita, como muy delgadita, porque él tiene una ceja prominente, sí tiene una buena ceja de hombre. ¿De hombre? Aunque me digan que soy muy ex. Tengo una ceja de hombre. Y ya la tapamos para hacer una nueva. Ok. Y pues a ver, la gente está bien enferma, de verdad. No sé ni qué leer. A ver, estoy leyendo de las de Facebook. ¿Has capeado? Jaja, te amo, bebé. ¿Qué es capeado? No sabes qué es capeado. No. ¿Qué es capeado? Más útil manchar a alguien. ¿Con el semen? No, con tus heces. Jajajaja, qué asco. Ay, creo que sí he capeado. Sí. Fíjate que yo muy poco, porque en ese aspecto sí soy como súper limpia. Eso es, o sea, soy súper así, ¿sabes? Entonces me gusta como que todo esté perfecto. Y he llegado porque obviamente pues es para eso, eso. Pero sí. Yo igual estoy, o sea, soy súper limpio, pero hubo una etapa en la que no era tan limpio y que apenas te empiezo como a aprender de la limpieza. Y en esa etapa fue cuando los accidentes pasaban. Cuando Paquita la cagaba. Y a ver, otra pregunta. Samuel Soto López, el anterior fue yo, Céline Carrillo. Samuel Soto, pregunta de pregunta incómoda. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que te han hecho en una cita? Creo que me han preguntado así de, oye, ¿te operarías los senos? O no sé, algo así. Pero sí es horrible que te pregunten eso. Es como de, no, o sea, no. No, realmente es un personaje, es entretenimiento. Yo creo que, es que no he tenido muchas, no sabía de citas, no he tenido muchas citas, pero pregunta incómoda. ¿Alberto Bonilla Ramírez, a qué edad perdiste la virginidad? Qué fuerte. Tú primero. Yo, ay, súper grande, como a los 19. Sí. Yo creo que fue un día antes de mi cumpleaños, me lo dieron de regalo. Regalito de cumpleaños. Jamás se me va a olvidar. Y fue como a los 17 para cumplir 18. Pues igual estaba medio grande porque hay gente de que a los 12 y yo. Que a los 14, que a los 6. A veces a Andy tenía medio público. Sigamos. No, está muy vulgar esta. Solo me dio risa porque tiene 6 likes. Te tiran los pelos del ano. Dios, qué fuerte. Es que son esas preguntas, chico. No. Te quedaste con cara de, sí o no. ¿Estás depilado? No, nunca me he llegado a depilar. Solamente me he llegado a rebajar con máquina. Pues yo sí. ¿Sí? Sí, así completamente por lo que hago. O sea, es de que ponte un bikini, ponte esto, ponte el otro. Y entonces para verme súper sexy, sí. ¿Pero con qué lo haces? Con cremitas o con, este, con guentos especiales. En serio es que he visto que hay ungüentos y así, pero no sé cuáles son. Sí, que cuiden tu piel y así. Agrega esas pump tips. Checa. Siguiente pregunta. Y al rato, Paco, ¿ya estás depiladita? Ya ni siquiera me tengo que limpiar el baño porque ya estoy súper limpia. Fíjate que la verdad, si era yo, estar siempre, siempre depiladita de allá. Porque en verdad es súper higiénico. Me han dicho que está súper bien. Está increíble, está increíble. Pruébalo. Pump tip. Hashtag pump tip. ¿Ya te la jalaste hoy? ¿No? No. Listo. Hay que seguir con nuestro drag. ¿Y la última de tres pacos? ¿Alguna vez se robaron de alguna tienda? ¿Tú sí? No, jamás, 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 no. Yo sin querer, de chiquito, de hecho mi mamá me molestó con que me hubiera llevado a la policía y me traumó horrible. Me llevé sin querer, estaba jugando con una pinza de caballo en Liverpool. Y nos fuimos y todavía la traía. Y mi mamá, te la robaste. Y yo, sí. ¿Sabes qué? Una cosa que me dijo, o sea, sí me regañó mi papá un día, estábamos en Estados Unidos, pero yo estaba súper chico. Pero no era como robar, simplemente quitaba como las cositas estas, como de coloritos que tienen como los ganchos. Ajá. De mediana, small, de large y todas estas medidas. Y ya tenía como un buen chesito yo para jugar en el departamento. Y ya íbamos de salida y me puso una regañiza, que fue como la peor de mi vida, yo creo. Porque me dijo, no, ¿y cómo puede ser que aquí te regañaron, o multaron, o hacer algo malo con eso? Pero pues nada más eran como estas cositas. Y yo de niño, pues ni idea. Ahí estamos. Más preguntas. Cada vez me veo más perra. Ahorita parezco como un alien o algo así. Sí, siento que estás muy blanco, pero así es. O sea, sí es. Yo también siento que me veo blanquísimo cuando grabo esto y esta parte del video, pero es normal. Esto es normal. Bueno, no se asusten. Ok, aquí tengo una pregunta de Ernesto. Cuando tratas de impresionar a alguien, ¿qué faceta de tu personalidad ocultas? ¿Tú te ocultas algo? No, pues creo que para impresionarnos, para empezar, no debes de ocultar nada. Eso está mal, pero yo he llegado a ocultar como mi lado femenino. Sí. Sí, porque para mucha gente la verdad es como un turn off. Sí, de hecho, yo he hecho como pruebas de primero decir así de como soy drag queen, y a ver cómo responden, o hasta el final. Ajá. También, como para, ya sabes, mis experimentos sociales. Sí, pero lo padre es que desde el inicio como que le digas la verdad para ver cómo reaccionó, porque no perderías tiempo de que sales con la personalidad y dices, oye, ¿sabes qué? Soy dragway y me gustó hacer videos en YouTube y soy hotísimo en mis videos. Y de repente, bye. Sí, sí, sí. Me pasó con un link de Tinder, de hecho. ¿Por qué? Que me encontró en YouTube y me dejó de escribir. Qué feo. ¿Has o te han dado apelo? Se llama Plot. ¿Con quién? ¿Qué es apelo? Sin condón. Sí, pero hace años, años, años. De hecho, con el que fue mi primera vez, pero ya de un tiempo para acá, no, cero. Yo lo llegué a hacer con mi ex. Bueno, es que sí, también es como con tu novio y así, pero sí está como también peligroso. Sí, está peligroso, porque te ponen el cuerno y tienen el bicho. Aguas con el bicho, amigas. Aguas. Y siempre chequense si tienen el bicho o no. Igual pónganle agua al condón y chequen si sale agua por si se embarazan. No, no vaya a ser. Andrés o Bels. ¿Alguna vez han soltado un gas en frente de alguien? ¿Esto sí? Sí, horrible. Y fue así como de una señora, siempre llegaba a la casa con, bueno, yo estaba súper niño, y siempre llegaba a la casa de mi mamá a darnos masajes o a darle masaje a mi mamá. Entonces, siempre es como de, nos volteaba, o sea, siempre empezábamos boca arriba y ya después nos volteaba boca abajo. Y no sé en qué momento me apretó como el coccyx o no sé qué, y me aventé una platulencia, pero cañón, y yo moría de pena, me puse súper rojo. Te relajaste de más. Sí, demasiado, demasiado. Lo soltaste. Sí. No, yo soy súper desinhibido para este tipo de cosas, la neta soy súper cerro. Es como, con mis roomies es de que lo suelto de broma y así. Sí. Pues hemos finalizado la transformación, quedó hermosísima. Sí fue un trabajo arduo, de muchas horas, de mucho maquillaje, de mucho tapado de ceja. Esta es su primera aparición en drag, con ustedes, Francesca del Mazzo. Me siento súper raro, qué feo. Chanté, you stay. Chanté, you stay, mamá. ¿Sí la hago de verdad? Sí, completamente. ¿Qué dices de mi drag? ¿Cómo a quién te recuerda? ¿Qué te remite? Le digo que se parece como un poco a Thorgy Thor, a Milk, un poco también. Es como, es muy, no sé, me encanta como la forma ósea de cara, todo esto, me encanta. Siento que parezco a mi mamá, con mucho maquillaje nada más. Me veo súper perra, ¿no? De verdad, gracias por maquillarte. Ay, no, gracias a ti por dejarme. Gracias por estar aquí en mi canal. Gracias a ti por dejarme maquillarte. También, ¿ustedes qué opinan del maquillaje? El de él es un tanto exagerado porque también hay drags como mucho, con mucho maquillaje por sus cejas, por característica de la cara y todo. Pero sí, sí, fue como un trabajo muy padre. Respondimos algunas de sus preguntas. Medio sucias, pero respondimos. Y pues, entren al canal de Pam, los voy a dejar aquí abajito para que vayan a visitar. Es buenísima, me encanta su contenido. Ay, gracias. Muy drags, muy bella, emperra. Y pues, hasta aquí el video de hoy. No olviden que mis redes sociales y las de Pam están en la descripción. Las mías están en la final del video. Suscribirse, que es muy importante. Darle un dedito arriba a este video. Y nos vemos el siguiente jueves en otro video. Nos vemos. Nos vemos. Bye.